Estas imágenes fueron captadas en Livingstone, un paradisíaco rincón que cuenta con diversidad de comunidades cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Sus habitantes aprovechan al máximo la belleza de sus recursos naturales. Su comida tradicional va desde el exquisito tapado hasta una mariscada, especial para quienes gustan de los frutos del mar. Lo piden mucho porque aparte de ser tradicional del pueblo, pues todos los mariscos que se utilizan para la elaboración son frescos. Al llegar a este lugar le invitamos a adentrarse en el cañón del río Dulce. Durante el recorrido tendrá la oportunidad de visitar lo que popularmente se conoce como la Laguna Jardines, llamada así por el crecimiento de las ninfas en el río. Luego llegará a la isla de las aves, un hermoso manglar utilizado como refugio por diversas especies, dando al visitante una increíble experiencia. Para finalizar el recorrido puede visitar el proyecto comunitario de la aldea Lagunita Salvador Chocón Machacas. Se trata de una comunidad quechí que contrario al resto de etnias mayas, no puede aprovechar sus conocimientos agrícolas, debido a que la tierra no es propicia. Este proyecto nació porque estamos reservando nuestra área, porque estamos ubicados en un área protegida, entonces estamos conservando la naturaleza y protegiendo lo que es el manatí que está en peligro de extinción. No podemos talar los árboles, no podemos talar todo, entonces nosotros ahora protegemos el área, porque estamos en el área del biotopo Chocón Machaca. La comunidad, compuesta por 20 familias, ofrece al visitante los impresionantes parajes del río Dulce, además de su cultura e infaltables bailes folclóricos. Así es mi tierra.